Mateo 22 del 15 al 21 hemos llegado al domingo domingo 18 de octubre acompáñennos en nuestra reflexión Amigos estamos ya en el domingo 29 del tiempo ordinario y nos acercamos al texto de hoy En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús Con preguntas insidiosas para tener algo de que acusarlo Le enviaron pues algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes Para que le dijeran maestro sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios Y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie Dinos pues que piensas es lícito o no pagar el tributo al César Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones contestó Hipócritas ¿Por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo Ellos le presentaron una moneda Jesús preguntó ¿De quién es esta imagen y esta inscripción en la moneda? Respondieron del César Y Jesús concluyó Ten pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Como ya lo escuchamos quieren ponerle trampas al Señor Hacerlo tropezar, hacerlo quedar mal Y esta es una de aquellas preguntas que conteste lo que conteste quedaba mal Hay que dar tributo, hay que pagar impuesto Si él dice sí hay que pagar tributo La gente dirá no está del lado de nosotros Está del lado de los romanos Era una pregunta que definía en aquel momento Quién estaba en el pueblo, con el pueblo y quién estaba con los romanos Quién estaba con la gente, quién estaba con los opresores Si él en cambio dice no, no hay que dar el tributo Entonces se le podía acusar de que estaba enseñando De que no había que apoyar al imperio romano Y eso podía causarle incluso hasta una detención Una animadversión de la autoridad romana Pero él aquí llama a la conciencia Denle al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Repito, aquí remite a la conciencia Porque cada uno dirá que es de Dios, que es del César Bueno, depende de tú como lo entiendas Son de esas cosas donde Jesús al final remite a lo que tú piensas A lo que tú crees A cómo tú ves las cosas Sí, obviamente nuestra visión cristiana católica Es siempre de pagar nuestros impuestos Es siempre de ser ejemplares En cumplir todas nuestras responsabilidades ciudadanas Después ya verá cada gobierno Cómo los utiliza, bien o mal Si hay un uso justo de esas riquezas A mí lo que me toca es cumplir lo que me corresponde Esa es nuestra postura El Señor entonces nos invita siempre a ser responsables ciudadanos A poder cumplir nuestros impuestos Obviamente no a ser ingenuos ni idealistas Sino también denunciar aquellas cosas injustas Pero por lo que toca cumplir nuestras responsabilidades Siempre hay que cumplirlas Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.